Se ve la participación y la conducción del intendente, las cosas funcionan y se pueden trabajar y se puede avanzar. Una salud que se pueda pensar más en clave de cuidados y no solo de especialidades, más cercana a su pueblo, más flexible en su modo de organizarse. Necesitamos tener un centro de salud comunitario, de salud mental aquí en Florencio Varela, para nosotros es un orgullo, porque nos preocupa realmente la gente, por eso estamos y aceptamos rápidamente la decisión política del gobernador Axel Kicillof y el trabajo que realiza no solo él, sino cada uno de sus ministros y sus equipos aquí presentes, en un marco en donde se generan condiciones económicas y sociales para que la gente quiebre. La intervención del Estado es clave y hoy estamos viendo que aquellos que dicen ser topos para destruir el Estado, realmente lo están haciendo, pero paradójicamente recargan más el Estado. Necesitamos del esfuerzo conjunto del Estado para dar respuesta a los problemas y no trabajar aisladamente, y en eso sin duda nos encontramos con el municipio pudiendo enfocar el esfuerzo entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Seguridad y el municipio para dar mejoras respuestas.